Oficio de Lectura Lunes de la Segunda Semana del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno En el principio, tu palabra. Antes que el sol ardiera, antes del mar y las montañas, antes de las constelaciones, nos amó tu palabra. Desde tu seno, Padre, era sonrisa tu mirada, era ternura su sonrisa, era calor de brasa. En el principio, tu palabra. Todo se hizo de nuevo, todo salió sin mancha. Desde el arrullo del río, hasta el rocío y la escarcha. Nuevo el canto de los pájaros, porque habló tu palabra. Y nos sigues hablando todo el día, aunque matemos la mañana, y desperdiciemos la tarde, y asesinemos la alborada, como una espada de fuego. En el principio, tu palabra. Llénanos de tu presencia, Padre. Espíritu, satúranos de tu fragancia. Danos palabra para responderte, Hijo. Eterna palabra. Amén. Salmodia. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Salmo 30 Versículos 2 al 17, 20 al 25 Primera parte A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, diríjeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes. Pero yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Velas por mi vida en peligro. No me has entregado en manos del enemigo. Has puesto mis pies en un camino ancho. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclina, Señor, tu oído hacia mí. Ven a librarme. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Salmo 30, segunda parte Piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas, mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo las burlas de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Salmo 30, tercera parte. ¡Qué bondad tan grande, Señor! Reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. En el asilo de tu presencia, los escondes de las conjuras humanas. Los ocultas en tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, Me has arrojado de tu vista, Pero tú escuchaste mi voz suplicante, cuando yo te gritaba. Amad al Señor fieles suyos. El Señor guarda a sus leales, y a los soberbios les paga con creces. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. Versículo Enséñame, Señor, a caminar con lealtad. Porque tú eres mi Dios y Salvador. Primera lectura De la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 al 11 Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios. Y más aún, nos gloriamos hasta de las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra constancia, la constancia virtud acrisolada, y la virtud acrisolada esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Precisamente, cuando estábamos nosotros todavía sumisos en la impotencia del pecado, murió Cristo por los pecadores, en el tiempo prefijado por el Padre. En realidad, apenas habrá quien dé su vida por un justo. Quizá por un bienhechor, se exponga alguno a perder la vida. Pero Dios, nos demuestra el amor que nos tiene, en el hecho de que, siendo todavía pecadores, murió Cristo por nosotros. Así que con mayor razón, ahora que hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él de la cólera divina. Porque si siendo aún enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo eso. Hasta ponemos nuestra gloria y confianza en Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, por cuyo medio, hemos obtenido ahora la reconciliación. Responsorio Dios nos demuestra el amor que nos tiene, en el hecho de que, siendo todavía pecadores, murió Cristo por nosotros. Con mayor razón, ahora que hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él de la cólera divina. Siendo todavía pecadores, murió Cristo por nosotros. Segunda lectura De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir a los Efesios Procurad reuniros con más frecuencia para celebrar la acción de gracias y la alabanza divina. Cuando os reunís con frecuencia en un mismo lugar, se debilita el poder de Satanás, y la concordia de vuestra fe le impide causaros mal alguno. Nada mejor que la paz que pone fin a toda discordia en el cielo y en la tierra. Nada de esto os es desconocido si mantenéis de un modo perfecto en Jesucristo la fe y la caridad, que son el principio y el fin de la vida. El principio es la fe, el fin la caridad. Cuando ambas virtudes van a la par, se identifican con el mismo Dios, y todo lo demás que contribuye al bien obrar se deriva de ellas. El que profesa la fe no peca, y el que posee la caridad no odia. Por el fruto se conoce el árbol. Del mismo modo, los que hacen profesión de pertenecer a Cristo, se distinguen por sus obras. Lo que nos interesa ahora más que hacer una profesión de fe, es mantenernos firmes en esa fe hasta el fin. Es mejor callar y obrar, que hablar y no obrar. Buena cosa es enseñar, si el que enseña también obra. Uno solo es el maestro que lo dijo y existió, pero también es digno del Padre lo que enseñó sin palabras. El que posee la palabra de Jesús, es capaz de entender lo que él enseñó sin palabras, y llegar así a la perfección, obrando según lo que habla y dándose a conocer por lo que hace sin hablar. Nada hay escondido para el Señor, sino que aún nuestros secretos más íntimos no escapan a su presencia. Obremos pues siempre conscientes de que él habita en nosotros, para que seamos templos suyos, y él sea nuestro Dios en nosotros, tal como es en realidad, y tal como se manifestará ante nuestra faz. Por esto tenemos motivo más que suficiente para amarlo. Ahora bien, si los que así perturban el orden material son reos de muerte, ¿cuánto más los que corrompen con sus falsas enseñanzas la fe que proviene de Dios, por la cual fue crucificado Jesucristo? Estos tales, manchados por su iniquidad, irán al fuego inextinguible, como también los que les hacen caso. Para esto el Señor recibió el ungüento en su cabeza, para infundir en la iglesia la incorrupción. No os unjáis con el repugnante olor de las enseñanzas del príncipe de este mundo. No sea que os lleve cautivos y os aparte de la vida que tenemos prometida. ¿Por qué no somos todos prudentes si hemos recibido el conocimiento de Dios, que es Jesucristo? ¿Por qué nos perdemos neciamente, no reconociendo el don que en verdad nos ha enviado el Señor? Mi espíritu es el sacrificio expiatorio de la cruz, la cual para los incrédulos es motivo de escándalo. Mas para nosotros es la salvación y la vida eterna. Responsorio Todo lo que de palabra o de obra realicéis Sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre, por medio de Él. Haced todas las cosas a gloria de Dios. Sea todo en nombre de Jesús, ofreciendo la acción de gracias a Dios Padre, por medio de Él. Oración final Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un tiempo, cielo y tierra. Escucha paternalmente las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.